Hola, ¿cómo estáis? Bueno, hoy vengo a explicaros un programa especial que tenemos en Anti-Aging Group Barcelona que se llama Under 30 o Under 30. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, pues es un programa de medicina estética que está dedicado para aquellas personas que tienen menos de 30 años. ¿Y por qué? Bueno, pues porque últimamente hemos visto que ha aumentado la demanda de tratamientos de medicina estética en gente joven. Entonces, lo que pretendemos en Anti-Aging Group Barcelona es facilitaros a aquellos que sois menores de 30 un tratamiento de calidad para que no vayáis buscando ofertas, os lo digo claramente. Es decir, para que podáis hacer un tratamiento, por ejemplo, un baby bottles, os podáis hacer el labio, podéis hacer un tratamiento de ojeras a un precio que se ajuste un poquito a vuestros bolsillos. Entonces, desde Anti-Aging Group Barcelona, pues os ofrecemos este programa para que vosotros podáis entrar un poquito a ver qué consisten estos tratamientos, que podáis sentir un poquito, pues si os gustan, si no os gustan, ajustando el precio un poquito a vuestras necesidades. Entonces, por ejemplo, el baby bottles, pues es específico para tratar, por ejemplo, arrugas en la zona del entrecejo o en la zona de la frente. Podéis probar si os apetece a mejorar un poquito la estructura del labio con un poquito de ácido hialurónico. O el otro que funciona mucho y que me estáis pidiendo últimamente mucho es el tema de la ojera. La ojera hundida, a pesar de que sois jóvenes, pues bueno, hay gente que ya tiene la ojera hundida desde hace tiempo, vamos, casi desde que nace. Así que, desde Anti-Aging Group Barcelona, pues os ofrecemos esta oportunidad y si queréis aprovecharla, pues nada, ya vanos y a hablar conmigo. Un abrazo.